Recién veíamos, Javier, en la calle gente que pedía sacarse fotos con ustedes. Digo, esto es muy raro para un economista. Uno no se lo imagina, sí. Bueno, yo lo llamo el error tipo 2. El error tipo 1 es cuando haces todo bien y te sale mal. El error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. En general los economistas no son personas populares. Si sos economista matemático, muchísimo menos. Si sos especialista en crecimiento en este país de keynesianos enfermos, muchísimo menos aún. Y además ser liberal en un país de surdos es verdaderamente una cosa muy rara, digamos, ser popular. Y ya metiéndonos en la coyuntura actual, ¿ve algo bien en la economía argentina o está todo mal? Está todo mal. Sí, está todo mal. Argentina enfrenta claramente tres riesgos muy importantes. Por un lado hay en lo monetario un riesgo de hiperinflación. En lo fiscal Argentina camina a un nuevo default. Y la conjunción de esos dos riesgos, si se materializan, va a derivar en una hecatombe social, ya que Argentina estaría teniendo la peor crisis económica de su historia. Ya que tendría ribetes económicos parecidos a lo que fue la crisis del 89, sumado a una debilidad política parecida a la del 2001-2002. Usted fue muy crítico, por razones obvias, con el kirchnerismo. ¿Esperaba otra cosa cuando asumió a Mauricio Macri, económicamente hablando? No, porque lo critiqué desde el primer momento. De hecho, lo primero que hizo fue agrandar el número de ministerios. Creo el ministerio de los ñoquis amarillos, abajo de Andrés Ibarra. Con lo cual, eso ya te mostraba que, lejos de cambiar, eran parte del problema. Además, cuando llegó el momento de elegir un ministro de Economía, Marcos Peña optó por el Chanta Vende Humo de Prat-Gay. Que le dijo que esto no se salía de esto ajustando, que si no se salía expandiendo. Y terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, es increíble todavía que caraduras como Prat-Gay y otros que fueron los impulsores del gradualismo, todavía les siga dando la cara para seguir hablando. A propósito del gradualismo, siempre se discutió esto de si había que hacer una economía de shock o una economía gradual. Está claro que el gradualismo no funcionó. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que vos podés ir y tomar los videos míos de esa época y yo lo dije. Pero, a ver, acá, o sea, y mi colega y mi socio, Diego Giacomini también. Pero, a ver, esto nosotros lo explicamos. De hecho, nosotros estamos sacando un nuevo libro que se llama Libertad, Libertad, Libertad. Va a salir en pocos días. Y nosotros explicamos nuestro marco analítico. Y explicamos que no somos ningunos genios. En esto lo único que tenías que mirar es la historia. Todos los planes de estabilización de shock del 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos. La grasa de bajar la inflación, subió el PBI, subió el empleo, mejoró el salario real. Y todos los programas gradualistas, todo terminaron mal. Es más, el del año 76, el de la dictadura, era muy parecido a este. Lo escuchás a Martínez Díos y decía las mismas cosas que decía Marcos Peña, o que decía Prat-Gay, o que decían los impresentables de Amadeo, Masot, o Fermín Iglesias, cualquiera de estas bestias que tiene este gobierno. Y terminó mal y tenían más poder que estos impresentables. Con lo cual, es un problema de índole empírica. Ya ni siquiera es un problema de construcción teórica, en la cual, digamos, vos tenés una visualización de los hechos a partir de una concepción teórica, filosófica, ideológica. Acá directamente ni siquiera era un problema de esas características. Era empírico, que es peor todavía. ¿Y por qué cree que pasa? ¿Por ignorancia pasó? ¿Por convicción de que en otro camino se podía seguir? ¿O porque hay negocios detrás para hacerlo? Bueno, en principio, la opción gradualista significa que los privilegios de la casta política no se tocaban. Es decir, todo el ajuste recaía sobre el sector privado y nada sobre el sector público. O sea, los parásitos de la política seguían manteniendo sus privilegios de casta. De hecho, el diseño del programa era mantener el gasto público real, constante en términos reales. Y que solamente fuera perdiendo peso el sector público, la economía, en función del crecimiento económico. Y recién ahí bajar impuestos. Por eso, para alcanzar la presión fiscal de Chile íbamos a tardar 75 años. Pero bueno, de vuelta, falló y terminamos en el fondo. Si no hubiéramos ido en el fondo, hubiéramos caído en default. Con lo cual, técnicamente, estamos en default. Porque el mercado no nos financió más. Es decir, fuimos a apelar a los contribuyentes de otros países, que claramente no es que nos prestaron voluntariamente. O sea, porque esa plata se la sacaron de modo coactivo. Con lo cual, Argentina, técnicamente, está en default. Proponer un programa de libertades, como usted propone, a muchos les genera miedo en un país que tiene 18 millones de personas que viven gracias al Estado. ¿Cómo se sale de ese círculo? Bueno, entonces tendremos cada vez más pobres. O sea, ¿cuál es la alternativa? Que llegue un momento en que seamos todos pobres, entonces. Digo, primer punto. Segundo punto. El modelo de la libertad se aplicó en Argentina. Fue la constitución de 1853 de Alberti. Se puso en marcha en 1860. En 1895, o sea, 35 años después, Argentina era el país con el PIB per cápita más alto del mundo. Argentina crecía más que a tasas chinas, para el equivalente de la época. Entonces, digo, no hay dilema. Es un falso dilema. El problema es que ir por el modelo de la libertad implica que las basuras de los políticos pierdan. Y ellos no van a votar cosas que vayan en contra de sus intereses. El actual ministro de Economía alguna vez estaba en programas de televisión como usted. ¿Se ve usted metiéndose en una política de gobierno, por ejemplo? Si alguien se lo propusiera. Yo siempre dije que a mí me interesaría ser presidente del Banco Central para cerrarlo. Es decir, para ser el último. Y así erradicar de por vida la inflación en Argentina. ¿Qué es más problema en la Argentina con esa psicosis colectiva que tenemos? ¿El dólar que todo el mundo está pendiente si está a 5 centavos arriba, 5 centavos abajo? ¿O la inflación que no se puede bajar? Son parte del mismo problema. En realidad es la pérdida de poder adquisitivo del dinero que se manifiesta. Lo que pasa es que como el dólar es un activo financiero, sube primero. Después suben los precios mayoristas y después los minoristas. Fíjate lo que pasó el año pasado. Salto 120% el tipo de cambio. 75% los mayoristas, 48% los minoristas. Pero es un problema de dinámica, de cómo ajustan los precios. El problema es que pierde el poder adquisitivo del dinero. Y básicamente el problema es que el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende no puede valer ni excremento. Porque las basuras esas no sirven ni siquiera para abono. Y en función de esto, tenemos un país que piensa en dólares, pero que vive con pesos. Nosotros ganamos en pesos, pagamos en pesos, pero estamos pendientes del dólar tal vez como ningún otro país. ¿Cómo cambiamos ese comportamiento cultural de la gente? No, no debería cambiar. Deberíamos eliminar el Banco Central y que no existan más los pesos. La gente no es que piensa en dólares porque sí. Piensa en dólares porque desde que se creó el Banco Central en 1935, nos estafaron sistemáticamente. La inflación que venía siendo del 3% antes de que existiera el Banco Central, saltó al 6%. Después Perón lo nacionalizó en el año 1946. Y de ahí en adelante, hasta 1991, cuando ocurrió el repudio de la moneda, la inflación promedio fue del 225% anual. Le quitamos 13-0 a la moneda. Destrozamos 5 signos monetarios. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Con lo cual, lo bien que hace que la gente repudie el peso, lo bien que hace, no debería existir más la moneda nacional. Deberíamos tener otras monedas, o sea, la cual que la elija la gente. Es decir, el que se quemó con leche ve la vaca y llora. Es decir, cuando vos ves a un político, básicamente lo que tenés que hacer es ponerte un ejército de cocodrilos en los bolsillos, o poner cierres, trabas de seguridad, o cualquier cosa de eso. Porque si no, te van a robar. De acuerdo a lo que usted piensa, ¿para qué tiene que servir el Estado? Para nada. Pero habría que eliminarlo. ¿Y cómo vivimos sin el Estado? Bueno, mira cómo vivimos teniendo Estado. Está bien, este tipo de Estado en todo caso. Pero digo, todos los países tienen... A ver, en un momento había esclavitud en todos lados. ¿Y qué? ¿Y eso lo consideraba bien usted? No, no, no. Ok, bueno, hoy existe Estado, digo, no lo considero bien y por ende hay que eliminarlo. Sí, pero digo, ¿por qué si en otros países funcionan...? ¿Quién te dijo? No funciona en ningún lado. ¿No? No. Pero hay economías que son prósperas, no son todos como Argentina. Porque tienen mayor libertad que nosotros. Sí, pero tienen Estado, digo, por eso le pregunto, ¿para qué sirve el Estado salvando una economía libre? No, el Estado es un mecanismo de daño, de perjuicio. Es decir, de hecho los países que son más libres, que tienen menos interferencia al Estado, tienen un PIB per cápita ocho veces más grande que los países reprimidos y tienen 25 veces menos de pobres. Sí, y además el desil más bajo de la distribución por lo menos está el doble de mejor que el 75% de la población del país reprimido. Con lo cual, digamos, el modelo, digamos, aparte si fuera tan bueno el Estado, vayamos a una solución de 100% Estado. Se llamó comunismo. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además es un sistema asesino que se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Digamos, total, si probamos esa estupidez y generó tanto daño, por lo menos probamos el sistema alternativo que básicamente es el que generó tanta prosperidad. De hecho, la condición natural previa al capitalismo era la pobreza. El 95% de la población en 1810 cuando había mil millones de habitantes en el planeta Tierra era un 95%. Hoy con 7.250 hay 5. Vamos, digo, ¿y dónde está la prosperidad? ¿Dónde está la libertad? Con lo cual, o sea, lo que pasa es que el Estado es el negocio de los parásitos, digo, de los políticos. O sea, con lo cual, digamos, yo creo en los seres humanos, creo en el orden espontáneo. O sea, y cada uno guiado por su propio interés, digamos, va a contribuir al mayor bienestar general, porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. O sea, yo podría odiarte literalmente a vos, pero si vos tenés que comprar mis bienes para que yo pueda progresar, me voy a ocupar aún odiándote de que estés lo mejor posible y lo más contento posible, porque si no, voy a la quiebra. Por eso Bastiat decía que donde entra el comercio no entran las balas. Justamente por eso. Ahora, ¿no puede negar que el capitalismo genera muchos excluidos? Digo, la riqueza que se concentra en unos pocos y un montón que lamentablemente no tienen la posibilidad de esa riqueza. ¿Es un problema el capitalismo o es un problema de que faltan libertades o pasa por otro lado el problema? No, es un problema de visión equivocada. Es decir, porque primero, a ver, en todos los lugares donde se puso el sistema buenista, los que tanto se ocupan de la gente y de los pobres socialistas, que sembraron miseria en todos lados. O sea, mirá cómo están en Venezuela. Tienen el equivalente de un millón de dólares en el suelo cada venezolano, no le alcanza ni para comer y no tiene papel higiénico. Digo, si vos tuvieras un millón de dólares, ¿te pasaría eso? No. Bueno, mirá qué lindo que funciona el Estado. O cómo funciona en Argentina. Digo, el campo argentino produce alimentos para 400 millones de seres humanos, cobra impuesto el Estado por 60%. O sea, se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos y hay hambre en Argentina. Vamos, o sea, el sistema, digamos, o sea... Por otra parte, no es cierto que el sistema sea injusto. ¿Es injusto para quién? Digo, desde el punto de vista de que si yo, digamos, el problema es que no se entiende cómo funciona la economía. Porque, a ver, vos agarrás y ponés a mirar, alguien gana 100 y alguien gana cero. Entonces, ¡ay, qué sistema injusto! Digo, ¿por qué no te ponés a mirar por qué el que gana 100 gana 100 y por qué el otro tiene cero? Porque la pregunta es, si el tipo que se rompió el lomo laburando gana 100 y el otro que no hace nada gana cero. ¿A vos te parece que el sistema es injusto? ¿No sería injusto sacarle 50 al que ganó 100 para dárselo al otro? Que además eso... Porque aparte, lo interesante, digamos, cuando uno, digamos, se muete de todas estas cosas y empieza con esa argumentación profundamente violenta de la restribución del ingreso, porque la justicia social es injusta. Yo te hago una pregunta. ¿Vos estás a favor del robo? No. ¿Vos estás a favor en que se trate de modo desigual frente a la ley y a la gente? No. ¿Estás a favor de la envidia, el odio, el resentimiento? No. ¿Estás a favor del asesinato? Bueno, digo, porque eso es lo que proponen los buenistas. O sea, son los valores del socialismo. Cuando vos redistribuís el ingreso, le estás robando a un grupo de personas para dárselo a otro porque a alguien se le ocurrió que era injusto. ¿Cómo va a ser injusto? O sea, nadie puede ser exitoso en el capitalismo sin servir al prójimo, conviene de mejor calidad a un mejor precio. Y si es exitoso sin hacer eso, es porque entonces el Estado se lo permitió hacer y no es un empresario. Entonces, el problema no es que falta Estado, el problema es que sobra Estado. Entonces, digamos, el problema, digamos, el capitalismo es el único sistema que es justo, es el único sistema moralmente superior. ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad privada, en los mercados libres, o sea, sin intervención del Estado, en la competencia, en la cooperación social, en la división del trabajo, en servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, en el ahorro, en el esfuerzo, en el progreso tecnológico y sobre todas las cosas, el respeto irrestricto desde el proyecto de vida del prójimo. Entonces, digo, bueno, elijan los valores, o sea, yo me quedo con los del capitalismo. Ha sido un gusto, realmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. ¿A quién votamos? ¡Esperpresidente! 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 ¡Quiero que comience a gobernar! ¡Viva el libertad, carajo! ¡Esperpresidente!